Desde antes de iniciar el encuentro ya se sabía que iba a ser un duelo complicado para los generaleños, pero el partido se puso cuesta arriba debido a una serie de decisiones arbitrales que afectaron directamente al conjunto del sur. Una de ellas fue la expulsión del volante Eduardo Valverde, cuando recién iniciaba el segundo tiempo. En ese momento la liga se vino encima en búsqueda del gol. Definitivamente, sobre todo nos afectó porque estábamos en un momento muy bueno, estábamos encimando, estábamos con un ritmo de juego ofensivo bastante imponente, entonces nos bajoneó un toque el hecho de tener un hombre menos, sin embargo el partido yo creo que fue muy balanceado a partir de ese momento. Pero a criterio de los rojinegros el arbitraje fue polémico para ambos equipos, pues ellos consideran que el penal pitado sobre el cierre en favor del cuadro generaleño y que convirtió en gol para el empate final Ángel Porras no tuvo que haberse pitado. Lo del penal ya lo dije al principio, desde la óptica donde yo lo vi y lo que le pregunté a mis jugadores es que Esteban Marín sí le pegó en la mano pero llevaba la mano pegada al cuerpo y a lo que yo entiendo, según los expertos, eso no se pita penal. Entonces ahí yo no voy a entrar en polémicas, al final de cuentas pues es una situación más que se va a analizar y se va a decir si fue o no fue penal, pero con eso ya no se puede hacer nada. Por su parte Mauricio Wright fue más allá y expresó que en el equipo deben estar acostumbrados y preparados para este tipo de situaciones polémicas, pues deberán luchar contra todo para sacar a alguno de los cuatro grandes si quieren meterse en semifinales. La verdad es que es un tema de nunca acabar, el tema del arbitraje y como hubo tal vez malas para un lado seguramente algunas otras para el otro lado también, creo que en algún momento nosotros por ahí nos sentimos más afectados en algunas circunstancias, quedar con un hombre menos contra la Juelense perdiendo es muy complicado y obviamente pues siento que no, por lo menos de donde yo estoy no fue tarjeta roja, eso fue lo que yo le dije que no había sido falta y me tiró afuera, fue una situación ahí, pero nosotros Pérez de León tenemos que empezar a acostumbrarnos a jugar contra todo esto, o sea si verdaderamente nosotros queremos seguir ahí en la punta y luchando, tenemos que ser fuertes y sobreponernos a todo este tipo de situaciones que se dan con frecuencia. A pesar del mal arbitraje este miércoles los jugadores rescatan el punto honor del equipo en momentos difíciles, principalmente dicen que la charla del medio tiempo fue clave para sentar cabezas sobre la ansiedad que los controló en la primera etapa, ya en el complemento a pesar de la expulsión el equipo tuvo dominio del juego. Bueno no, que teníamos que tratar de quitarle la bola a la liga, la liga por ahí por varios momentos nos quitaron la bola, nos tiraron la bola, hablamos que teníamos que quitar la bola en la media y tratar de atacarlo rápido porque sea como sea, atrás son un poquito lento, no sé si es lo que le sacamos provecho a eso y nada, se le pate. Indiscutiblemente creo que nos ayudó, nos motivó, creo que ahí empezamos a agrandarnos como se dice, verdad, y por dicha pudimos empatar el marcador, verdad, es importante. Ahora el Pérez Celedón se mantiene en la cima tras haber enfrentado a los equipos grandes y eso los convierte en un rival a tomar en cuenta por un cupo en las semifinales, así lo reconocen hasta sus rivales. Están donde están, por eso están donde están ellos y por el trabajo que han venido realizando por la mano, se dé la mano y el trabajo de Mauricio Wright en ese torneo y le entrega el punto de honor que ha tenido este equipo, no es fácil venir y sacar un punto acá, entonces la verdad es que felicitar a Pérez por lo que han venido haciendo y nosotros ahora pensar en esa prisa. Con el empate, el conjunto generaleño se ubica en la tercera posición con 17 unidades, mismos que Liga Deportiva La Juelencia y uno menos que el Zapriza quien lidera con 18 puntos. Los guerreros del sur no vencen a la liga desde el 10 de abril del año 2013, en esa ocasión la victoria fue 4 por 1.